Amalia Cruz y Yacel Caravaggio son dos pobladores del municipio Regla, cuyas viviendas fueron dañadas por el poderoso tornado. Hoy vuelven a construir sus casas con la ayuda de estos obreros del contingente Ñico López. Me tumbó un apartamento de arriba, un cuarto con cocina y baño. La sala tenía cubierta ligera, techo de fibro, también todo fue abajo. Ahora me están haciendo la pérdida de arriba, con todos los materiales para empezar la cubierta ligera de abajo. Aquí los albañiles ya están tocando las puertas de las ocho a la mañana. Ya están tocando las puertas, mis hijos, vecinos y parientes de todo. Ahí yo tenía los cuartos, dos terrazas y ya me están haciendo mis cuartos. Estoy muy contento y le doy gracias a todos porque me han apoyado y están apoyando a todo el mundo. Todo ha sido muy rápido, los trabajadores se han portado muy bien. Como estas, varias son las viviendas que se reparan con el apoyo de estos obreros del Ministerio de la Construcción. Tenemos 44 viviendas que van a salir contra el plan de las viviendas. Estas viviendas salen contra el presupuesto del Estado. Todas las construye el Estado, los materiales, el financiamiento sale por el Estado. En estos momentos estamos trabajando en 14 de ellas. Como tú ves, aquí en esta ya tenemos una cuadrilla. Tenemos dos brigadas constructoras nuestras aquí enclavadas. Cada una le hemos ido asignando un nivel de vivienda. Estamos remodelando una vivienda que perdió su techo, pues yo todo. Y empezamos aquí, vamos a terminar arriba también con control, levanta el muro eso, a volverla a poner en su lugar. Como un mal recuerdo, queda atrás este tornado. Hoy lo principal es reconstruir con el apoyo y la ayuda de todos. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.